A su nombre, en nombre de Cristo, hable un aplauso fuerte al Señor de esta noche, a la hora del Santo y al Santo. A la hora del Señor, aleluya, el que está sentado, está en la sesión de sus pies, vamos a cantar en Puebla, y vamos a cantar en esta noche, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Los músicos, pónganse en actitud de tierra, la palabra del Señor, aleluya. A la hora del Señor, aleluya. Santo es el Señor, a su nombre, en nombre de Cristo, a su nombre. A la hora del Señor, aleluya, sigue adorando a Dios ahí, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Yo no sé lo que pasó, pero por Dios acostumbro, yo no sé lo que pasó. Pero por Dios acostumbro, yo no sé lo que pasó. Pero por Dios acostumbro, yo no sé lo que pasó. Pero por Dios acostumbro, antes no había tantos profetas. Pero había poder de Dios, no había tantos evangelistas. Pero había poder de Dios, no había tantos pastores. Pero había poder de Dios, no había tantos adoradores. Pero había poder de Dios, yo no sé lo que pasó. Pero por Dios acostumbro, yo no sé lo que pasó. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!